Ya no soy tan mía Tú ya soy mi vida Tú a mí me motivas Me fascinas Es tu compañía Tan provocativa Es tu piel, mi piel Por ti respira Mucho tiemblo al verte Desnudas al mirar Por la forma en que me tomas Porque no haces nada igual Ven, explórame Acaríciame Por el atlas de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Tú navegame Por la playa de mi cuerpo Que tú logras entender Ahora cálmame, mi ser Explórame Pronunciar tu nombre Pronunciar tu nombre Y tenerte siempre Que grites con ganas Que me sientes Que me sientes Mucho tiemblo al verte Desnudas al mirar Por la forma en que me tomas Por la forma en que me tomas Porque no haces nada igual Ven, explórame Ven, explórame Acaríciame Por lugares escondidos Que te invito a descubrir Ven, explórame Acaríciame Tu amor Tu amor De querer Por la forma en que me tomas 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 Porque sabes donde siento Porque sabes donde siento Ven y lléname de ti Ven, explórame Acaríciame 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 Por el atlas de mi cuerpo Que en tus manos Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame Por la playa de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame Por el atlas de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame Acaríciame